Una sola voz, un mismo Dios. Aquí inicia, Sobre la Vía Deportiva. Un espacio donde se analizará el acontecer del deporte nacional e internacional, agenda deportiva y más detalles. Con Daniel Jiménez y Fabián Murillo. Esto es... Sobre la Vía Deportiva. Cuando piense vender o comprar su propiedad, piense en crpropiedadesenventa.com crpropiedadesenventa.com En Pérez Celedón le ayudamos en la compra o venta de su propiedad, crpropiedadesenventa.com Va a construir y no sabe dónde comprar los materiales. Nosotros le conseguimos casas de calidad a precios de fábrica. Búsquenos en Facebook, Venta de Casas Prefabricadas Pérez Celedón, donde encontrará diversos modelos. O consulte los teléfonos 2772-1940 o 7011-3515. Venta de casas prefabricadas Pérez Celedón. La radio católica de todos. 55 años contigo.